Tengo una cita con Dios a las cinco y cincuenta Y el diablo me espera en la esquina dispara a las seis Tengo una cita con vos mujer de pelo largo Eres mezcla de diablo y de Dios cuando plantas un beso Hay un desfile de modas, de victoria secreta un poco después Y me fumaré algunos cigarros si me queda tiempo después del café Tengo que andar con cuidado para no cuidarme Que podría perderme el peligro que habita en tu vientre Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Y dejarme llevar por el viento por las cosas que pasan Tengo que andar muy atento para no perderme el detalle de ti Y si hay que nombrando de un modo diré que te amo por llamarlo así Y por ti descubro lo poco que queda de mí Si me doy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy, cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí Tengo que estar con cuidado para no perderme el detalle de ti